...de la vida, entre los niños entre las 10 a los 30 empiezan a su primer tabaco y empiezan a hacer adicción, una adicción que los lleva a muy temprana edad problemas respiratorios muy severos como el cáncer de pulmón, problemas de enfermedad pulmonar, enfermedad pulmonar sustentiva crónica, problemas de esterilidad, entonces es una serie de problemas metabólicos también porque no solamente la nicotina sino 4 mil drogas más que lleva un tabaco. Así que hoy estamos celebrando la lucha y fomentando y gracias a los medios de comunicación para hacer más extensivo esto, para, le echamos contra la liga mundial sin tabaco, el no fumar, respetar áreas libres de tabaco y fomentar a nuestros jóvenes el deporte y el no fumar. ¿Tiene estadísticas en cuanto a los jóvenes con el traje de fumadores fumadores? Fíjate que no, no hay una estadística así clara, se hace un estudio en los CIJ, en las comunidades, hemos hecho unas encuestas en las cuales se detecta que las edades oscilan entre los 10 a los 13 años. No sabemos que los niños conocen por la lucha, es la lucha que llevamos en contra de todas las televisoras y en contra de los anuncios alusivos al tabaquismo, entonces los niños saben mucho de muchas cosas de tabacos, de marcas, pero saben pocas cosas de otras cosas de la escuela, así que es necesario invertir esto, es necesario que damos atención entre los jóvenes, no tenemos un dato exacto, pero si saben que todos los niños entre 10 a 15 años han fumado alguna vez en su vida, han fumado, en sus padres o en sus familiares que los tienen. ¿Está listo que es por muertes de la causa del tabaco? El tabaco ocasiona, es la cuarta o quinta causa de muerte a nivel mundial, problemas respiratorios, por ejemplo, de enfisema y EPO, por tabaquismo y cáncer de pulmón. ¿Quién no lo leo? ¿Cómo andamos? En Nuevo Laredo, igual, ocupa la cuarta o quinta causa de muerte con problemas de cáncer a nivel pulmonar. ¿Quién participó en la marcha ahorita? Participa en la escuela de enfermería y las escuelas que participaron haciendo unos dibujos alusivos a la lucha contra el tabaco. Vamos a formar rápidamente, en primer lugar, pero son escuelas que nos estamos a difundir el trabajo de no al tabaco. Están despiertos, quiero decirles que hoy estamos celebrando el Día Mundial Sin Fumar, el Día Mundial del No Tabaco. Quiero decirles que la cuarta o quinta causa de muerte en nuestro país es el tabaquismo. En estudios que se han hecho, sabemos que los niños de su edad inician fumar el cigarro entre los 10 a los 15 años. Por eso queremos en ustedes, tratar de definir una cultura de cuidado, que no fumen. Vamos yo rapidito, vamos a ver la premiación. Vámonos con el primer lugar, rapidito. Primer lugar. Se encuentra la niña Ruth Arguello. ¿Aquí está Ruth? Ganó Ruth Arguello. Ganó primer lugar. Pájale Ruth. Ella es de la Escuela Revolución Matutina, sexto año B. Felicidades Ruth. Va a premiar aquí el doctor Federico y el doctor Jaime. Un póster muy original. Nos tocó la fortuna de estar ahí en la selección de los dibujos y consideramos que este es el que tiene un mensaje más claro, más explícito y pues definitivamente ahí el tabaquismo puede cortar o alargar una vida. Y aquí ella gráficamente lo dibuja y felicidades. Tenemos en segundo lugar a niños Luis Cabazos de la Escuela Adolfo López Mateos. Ellos son de Miguel Alemán, vecinos de aquí de Frontera Chica, de la Escuela Adolfo López Mateos, de Miguel Alemán. ¿Viene alguien de por allá, la espita? Ok. También en segundo lugar la niña Carla Chapa García, también de Miguel Alemán. Tercer lugar, niña Rosario Reina, Escuela Guauteo Matutina, quinto año A. Pásale Rosario. Aquí el doctor Jaime hace entrega del premio. Recuerden que el estímulo más que nada es, ese es personal. La cantidad no es ningún problema. Escuela Cuauhtémoc Matutina, del quinto año A. Escuela Cuauhtémoc Matutina. Y otro tercer lugar, empatado también. La niña Brenda Hernández, de la Escuela Mauricio González de La Garza, quinto año B. Gracias.